Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más te quiero Y no he podido olvidarte Que me importa la vida Si tu cariño me falta No dejes más encendida Esta pasión que me mata He sufrido bastante Y he llorado en silencio Ahora soy una errante De tu eterno desprecio Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más te quiero Y no he podido olvidarte ¿Qué me importa la vida? Si tu cariño me falta No dejes más encendida Esta pasión que me mata He sufrido bastante Y he llorado en silencio Ahora soy una errante Ahora soy una errante De tu eterno desprecio Todavía no me muero Para dejar de adorarte Para dejar de adorarte Cada día más te quiero Y no he podido olvidarte Y no he podido olvidarte Y no he podido olvidarte